¿Cómo se está viviendo el proceso de vacunación en el Hospital General San Juan de Dios? Marvin García tiene los detalles. Nos conectamos contigo, Marvin. Buenas tardes. ¿Por qué? ¿Ya nos están sacando? Adelante, Marvin. Compañero, buenas tardes, amigos y televidentes. Tal como usted lo puede observar, ha finalizado el proceso del día de hoy para poder poner las vacunas a estos médicos, enfermeras que están en este momento. Vamos a tratar rápidamente, hablar con uno de ellos para que nos puedan indicar, dar su impresión en cuanto a la vacunación que se dio el día de hoy. Doctor, ¿se ha cumplido? No hay ni una reacción. ¿Se ha cumplido con una? Sí, no, tranquilo. Sí, todo bien, todo bien, sí. ¿Cómo ve usted de la... ¿Ya ha dado alguna dosis para...? Bueno, lo vemos como una esperanza y ojalá quisiéramos nosotros que fuera una promesa para que llegue al último rincón de la patria y sean todos los guatemaltecos. Nosotros como médicos es nuestro deber y es nuestro pensamiento que toda la población tenga derecho a la salud, que es universal, y esperamos que esto sea pronto para cada guatemalteco. Muchos médicos temían y algunas personas ponerse la vacuna. ¿Usted no...? No, 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 no hay por qué. Las vacunas tienen una larga historia de manufactura y con el tiempo cada vez ha sido más moderno, con menos efectos colaterales, ¿verdad? Y ahorita hemos visto cómo la ciencia, así como las enfermedades han avanzado, la ciencia ha avanzado también. No hay por qué temer, todo tiene efectos colaterales, pero son mínimos y controlados. ¿Su nombre, doctor? Napoleón Méndez. Gracias, doctor, muy amable. Amigos televidentes, han escuchado, con esto finalizamos en este momento. Señor, coméntenos, ya se le aplicó la primera dosis. Así es. ¿Cuál es la reacción? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo se siente? Pues, bueno, agradezco a Dios por la oportunidad que nos dio de ponernos, ser nosotros los primeros en recibir la vacuna. Me siento bien, me siento satisfecha de que nos hayan tomado en cuenta y pues hasta el momento no he tenido ninguna reacción. ¿Usted es médica? Enfermera. ¿Enfermera? Enfermera. ¿Aquí están aplicando a enfermeros y a médicos? Sí, los que estamos en primera línea, personal médico y de enfermería. De San Juan de Dios, Sara Francisca Peril. Gracias, Sara, una enfermera, un médico, ya les llevamos. En este momento están indicando que los medios de comunicación debemos de salir para continuar con todo el protocolo dentro de acá del hospital. Este es mi enlace. Desde este momento nosotros vamos a tener que salir para poder dejar realizar el trabajo por parte de las autoridades y poder nosotros llevarles ya todo, las imágenes, se lo llevamos en su momento, cuando están poniendo la primera dosis al primer médico quien le faltan cinco minutos para poder tener la reacción de los 30 que han solicitado médicos para si existe alguna reacción, pero afortunadamente ya escucharon ustedes a los primeros médicos que nosotros y enfermeras que entrevistamos ellos están por cumplir este tiempo y no tienen ni una reacción. Ese es el informe. Cristian García, en cámara, yo soy Marvin. Regresamos con ustedes a Estudios Centrales. Bueno, muchas gracias Marvin García desde el Hospital General Sano Juan de Durango.